La verdad que es un día muy lindo, bueno nos acompaña el sol y lo más lindo es que vemos una gran concurrencia de gente a votar y creo que es lo mejor que nos puede pasar en la democracia porque hoy en día la gente elige quienes son sus representantes. Hasta el momento no se han presentado inconvenientes. No, 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 se está desarrollando todo el acto con total normalidad. Y más allá de la demora que hubo en algunas mesas, demora excesiva quizás, ¿no? Sí, porque la verdad que el votar lista completa o por categoría le lleva a unas complicaciones, así que sí, está, un poco lento está. La gente no sabía por allí que tenía doble voto. Sí, un tema era eso y otro tema también cuando salen todas las insignias no sale la cara. Por eso votan por categoría y les aparece el logo del partido y la gente no los conoce. Exacto, sale con el logo y ahí es donde generó la confusión porque los conoce nada más que con la imagen, con la cara y entonces eso fue lo que hizo que esté lento y sigue lento pero está la gente votando, eso es importante. ¿Es una experiencia para las próximas de instruir bien en la identificación del partido? Sí, lo que pasa es que eso se hizo a último momento o por lo menos nos enteramos a último momento y eso costó para poder ir contándole a la gente como eran. Nosotros pensábamos como en las elecciones anteriores que iba a salir con la cara de cada uno de los candidatos y eso demoró hoy a cada una de la gente a votar. Esperemos que todo resulte con normalidad como a comenzar. Sí, ojalá que sí, así como hasta ahora, que la gente está votando, está concurriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!